Un hombre que viajaba junto con una mujer en un auto con reporte de robo fue detenido por elemento de la policía de Monterrey, incluyente San Jerónimo. Aparentemente, la pareja se dedicaba a robar a estudiantes de la prueba técnica médica y la facultad de medicina. Un carro parecido a este, llegaron y estaban con mis camaradas y ya de cuenta que nos pusieron en el piso y traían unas armas largas. Dijimos que traen unos soldados y ya de cuenta que nos tiraron todos al piso y nos dijeron que sí que íbamos a jalar para esos cuatro. ¿De quiénes eran? ¿De dónde eran? Nada más dijeron que era un cártel, un nuevo cártel, algo así. Escuché y luego me pegaron en la cabeza y luego creo que uno de ellos ya me conocía y da cuenta que para las veces que llegué a la casa llegaron con mi familia. Me da cuenta que entró el camarada primero y entró con la corta, con esa corta entró y me dijo que cualquier mamada que iba a estar jalando con ellos, ¿verdad? Y que me tenía que reportar y que si me iba a matar a toda mi familia. ¿Esto fue ayer dices? Sí. Bueno, ¿y ahora qué estaban haciendo ahí en San Jerónimo? Nos arruinaron para allá, yo no sé. ¿Ellos mismos o qué? Sí. ¿Cuántos eran? Eran... era el ángel y era otra. O sea, eran dos. ¿Dos más? Aparte... No, era el ángel y aparte otra chava. Ajá. ¿Con la que te detuvieron o qué? No. ¿Otra? No, la conoces. ¿No la conoces? No, la conoces. No, la conoces. No, la conoces. Gracias por ver el video.